En este vídeo quiero enseñaros cómo hemos construido una cama para el mueble camper lo suficientemente espaciosa para dos personas, plegable y pensada para que se pueda desacoplar del mueble de una manera sencilla y sin demasiado esfuerzo. Como ya he comentado alguna vez en los anteriores vídeos, que podéis ver en cuanto terminéis este, para construir el mueble primero hicimos los módulos de los cajones y dejamos la cama para el final. El motivo principal era poder tomar bien las medidas e intentar evitar fallos, así que una vez teníamos los módulos construidos tocaba montarlos en la furgoneta y comenzar antes. Era importante comprobar que los módulos colocados encima de la base no iban a impedir cerrar el portón. Para medir de manera correcta nosotros usamos una guía de aluminio para que el metro no haga curva y evitar que las medidas sean erróneas. Con las primeras medidas de los tableros tomadas, la altura de las patas y demás nos pusimos manos a la obra. De nuevo cortar el contrachapado fenólico de pino con la sierra circular y hacer las modificaciones necesarias en los módulos. Como he dicho al principio, la idea principal es que la cama se pueda desmontar, por dos motivos. El primero, para poder guardar todo el mueble camper en casa de una manera sencilla y que ocupe el menor espacio posible. Hay muchos módulos que he visto por internet donde la cama va acoplada siempre al mueble y eso te impide poder apilarlo o poder guardarlo en dos sitios diferentes. Y el segundo motivo es porque a lo mejor vas a hacer una escapada donde no vas a pasar la noche y te interesa tener un poquito más de espacio en el maletero, pues dejas la cama en casa y así no la llevas. Así que para sujetar la cama se nos ocurrió usar listones de pino macizos, por eso tuvimos que modificar los módulos, para poder atornillar un listón en cada módulo por la parte de atrás y después mediante unos tornillos y unas palomillas anclarlos a otros listones que van a ir fijos en la parte de la cama. Y si, la idea fue muy buena, pero aún no nos habíamos dado cuenta de que pasamos algo por alto, así que seguimos avanzando y cuando hicimos una segunda prueba nos dimos cuenta del problema que tenía. Por eso se decía que esto cuando caigamos así, ¿ves? No cierra. Así que tocaba pensar una solución. La cama sería, si esto va fijo al mueble, tiene que ser una tabla que nos salve todo el grosor de las tablas que van a ir aquí puestas encima y cuando están plegadas que se quede así. Es decir, una tabla auxiliar que permita absorber el grosor del tablero y de las patas y, bueno, creo que si os enseño cómo quedó lo vais a entender bastante mejor. Dos mil años más tarde. Cuando las tablas del somier y las patas se van plegando unas encima de otras, si no ponemos esta tabla auxiliar, todo el conjunto quedaría inclinado encima del mueble. De esta manera conseguimos que quede recto y sea más estable para evitar posibles problemas. Pero volvamos atrás, con ese problema solucionado podíamos seguir avanzando. Así que volvimos a montar todo en el coche para medir la altura real que necesitábamos para las dos patas. La pata más grande apoyaría en el suelo, por lo que teníamos que hacerle una forma especial para salvar la consola central de la furgoneta y además unos agujeros que nos permitieran poder usar la cama en un modo sofá pasándolo reposacabezas por medio. La pata del medio va encima de los asientos y está anclada con una bisagra de piano a la primera tabla. Este sistema de flip-flop es lo más utilizado en este tipo de furgonetas y te permite tener las patas desplegadas automáticamente. Teníamos todo más o menos listo, pero ahora había que dejarlo bonito. Gracias a la fresadora pudimos darle a los bordes ese aspecto redondeado tan agradable. Sinceramente le cogimos el bustillo y nos pusimos a pasar la fresadora por los cantos de todo el mundo. Es un trabajo un poco tedioso, pero merece la pena. A estas alturas ya podíamos empezar a pintar, pero antes había que utilizar un tapaporos para cubrir todos los agujeros sin pureza, los huecos de los tornillos del mueble y demás. Una vez que estuviera listo, pasamos a lijar. Con una lijadora eléctrica el trabajo es mucho más sencillo, aunque para algunos puntos siempre es mejor usar una lija de mano. Con el mueble lijado, hora de dar una imprimación selladora a todo el mueble para que la pintura agarre mejor y tapemos los porros de la madera. La parte negativa es que una vez que está secado, es aconsejable lijar para quitar todo el repelo de la madera y que así la pintura realmente agarre bien. Y después de haber pintado, pues ya estaba listo. Usamos un gris perla y a los bordes le dimos este toco rejo que creo que queda bastante bonito. Ahora había que montar todo. El montaje de los otros cajones ya lo habéis visto. Y para la cama utilizamos bisagras de piano, pero en vez de atornillar las bisagras de piano directamente a la madera, decidimos reforzar la estructura cogiendo unas tiras de aluminio y haciendo agujeros que confrontaran con los agujeros de la bisagra de piano. De esta manera podemos pasar unos tornillos y apretarlos con tuercas con freno para que todo el conjunto sea lo más seguro posible. Para que los tornillos no arañen la madera, los cortamos con la radial. Además, después he puesto un trozo de moqueta adhesiva para evitar posibles arañazos. Únicamente nos quedaba atornillar la corona de la pata a la tabla que va a hacer de mesa y listo. Por fin el mole camper estaba terminado. Tocaba montarlo en el coche, pero ya para dejarlo ahí y que estuviese listo para usarse. Teníamos que probar si esta cama iba a aguantar peso o iba a ser algo más frágil y creo que superó la prueba con éxito. Como podéis comprobar, el mueble superó la prueba con éxito. También me gustaría enseñaros cómo es el proceso de desmontaje de la cama. Una sola persona lo puede hacer y en unos 5 minutitos tienes la cama totalmente desanclada del mueble. Sobre las medidas del mueble, para aquellos que me seguís en Instagram seguro que ya habéis visto que he subido unas fotos con todos los detalles y demás. Esas fotos os las dejaré en la descripción de este vídeo. Si no me sigues en Instagram ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí suelo subir contenido más a menudo que a Youtube. En la descripción también podéis encontrar enlaces de compra a las herramientas y todas las cosillas que salen en el vídeo. Y nada más, espero que esta serie de vídeos os haya gustado y sobre todo que os sirva para coger ideas y os animéis a hacer vuestros propios muebles camper y demás. Suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.